En diálogo con el Mayor Rafael Garzón, Comandante del Tercer Distrito de Policía del Departamento de Santander, nos entregó la operatividad de este fin de semana que pasó en homenaje al Día del Padre. Bueno, sí, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Tuvimos fin de semana con la celebración del Día del Padre en los 11 municipios y sectores rurales de nuestro distrito. Igualmente, el tema del partido de la Selección Colombia que ganó, hubo una celebración en cada uno de estos municipios, caravanas, la gente festejando, donde resalto tanto el Día del Padre como el triunfo de nuestra Selección, el buen comportamiento ciudadano, el buen comportamiento de la comunidad y sobre todo aquellos administradores y dueños de establecimientos abiertos al público, de consumo de bebidas enviagantes, que también acatan nuestras normas para poder realizar estos eventos y que se festeje sin ninguna problemática. Por desgracia, continúa presentándose el aumento de riñas en estas fechas que deberían celebrarse con mesura y tolerancia. Sí, tenemos algunas riñas que se han presentado, pero menores, debido al consumo de bebidas enviagantes. Ahí ya llega un poco la falta de tolerancia. Nuestros cuadrantes llegan para la interacción pacífica, donde actúan de manera inmediata ante el llamado de la comunidad y se calman los ánimos, pero expresar frente a estas celebraciones que la gente debe pasarla divertida, alegre, lo que es en la celebración de lo que están haciendo, en este caso el Día del Padre, y evitar los inconvenientes o dejar esas amarguras o esos momentos tristes en el pasado y estar muy contentos y muy atentos de pronto a toque de la unión familiar. Y a su vez, se sigue realizando el llamado a toda la comunidad en general para ser más cuidadosos y precavidos con las celebraciones en torno a este Mundial de Fútbol Rusia 2018. Claro que sí, pues invitamos a festejar y a celebrar cada triunfo de nuestra selección y apoyarla en cada momento, pero también quiero decirle a la gente la mesura, un poco frente al tema de fiesta de bebidas embriagantes y sobre todo que la pasen disfrutando ese momento del partido y celebrando cada instante de triunfo de nuestra selección. Nosotros estamos atentos, siempre prevemos las disponibilidades para que el personal salga a las calles, a cada uno de los establecimientos, especialmente en las zonas donde hay mayor influencia de gente en nuestros municipios y que la gente la pase tranquilo, disfruten, es lo que les decimos, y estén muy contentos. Por último, el comandante del tercer distrito nos comentó sobre cada una de las actividades presentes durante este fin de semana en la región. Claro, ya tenemos unos requerimientos por parte de nuestros alcaldes, tenemos actividades en el municipio de Florian, en el corregimiento de La Quitaza en La Belleza, tenemos las actividades de las festividades del Moño en Jesús María, del Torbellino en Puente Nacional, tenemos la festividad deportiva en La Panela, la ruta de La Panela en Huesa, festividades del Campesino en San Benito, y en el municipio de Suaita, en el corregimiento de San José de Suaita y Olival, también tenemos actividades de San Pedro y San Pablo. A un lado de eso también tenemos unas cabalgatas de los caballistas de la olla del río Suárez, que van en una ruta desde el municipio de Palermo, Boyacá, Paipa, Gámbita, Suaita, Guadalupe y Guadapotá. Un evento que será cubierto por nuestros carabineros de Colombia y por cada uno de los policías que integran cada una de las estaciones en mención. Y tenemos también los requerimientos para cubrir cada uno de estos eventos, donde habrá afluencia masiva de la ciudadanía, conciertos, a lo cual invitamos también a tener mucha tolerancia, mucha paciencia, y como siempre lo he dicho, a disfrutar de estas actividades folclóricas, culturales y deportivas en nuestro distrito. Gracias por ver el video.